Aquí todo es música Cuando Luis me dijo, tengo algo para ti, quiero que seas tú y vamos a hacer un tema para nuestro programa, un privilegio para mí Aquí todo es música Yo creo en la música Yo siempre quise que Humilcampa fue el vocalista principal de este proyecto por varias razones Primero que todo, por pinareño Es el pinareño más pegado en este momento Aquí todo es música No tarden en decirle, vamos a hacerlo y con mucho amor La música tiene un secreto y humo De pronto seduce cualquier corazón A primera hora dije, aquí estamos listos, tú sabes que yo puedes contar conmigo siempre Para mí hacer la prestación, la producción, no lo vi como un reto, lo vi como un gusto Me caminé por los caminos de su programa Y es un programa que va a representar también a todo, bueno, todo es música Todo es música Todo es música Todo es música Hay muchas cosas de dúo, tío, partero Y también de recrear en el arreglo oeste de los parteros Gracias a las voces de Alma Latina que le pusieron su sello y su corazón a este proyecto en el trabajo oral Y un arreglo bastante fresco, jugamos a todo el tiempo con cosas de la música fusión Espectacular, de verdad que sí Y creo que es todo música Si yo dije que la portada era un lujo, el final también lo es Aramis Castellano se encuentra junto a mí Y él puede ser un personaje anónimo porque eso pasa con los músicos que acompañan a las estrellas Que son por supuesto las figuras que dan la cara las que más brillan Pero ¿qué serían ellas sin ellos? Y este hombre de Pinar del Río forma parte de esa banda sonora que le escuchamos a la inmensa Ivette Cepeda Pero ese no es solo su mérito Vamos a darle la bienvenida a Todo Música Antes de que Ivette nos cante una de sus páginas precisamente con la batería de este maestro ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí en pandemia pero bueno, seguimos Seguimos adelante y haciendo mucha música Sí, claro ¿Por qué tú apostaste por la batería Aramis? No, yo, mi primer instrumento fue violín Pero después me engorrioré mucho con los dedos y eso Y me tiré por los tambores en la percusión Pero todo el mundo dice que eres una estrella en esa materia De hecho formas parte de Obanyoco en Pinar del Río Con El Indio, ese gran músico cubano en nuestra provincia Y has formado parte de muchas agrupaciones Con María Elena Lazo, los festivales, Pedro Junco El Ireme Sí, fue mi primer grupo con los profesores de la Escuela de Arte Aquí en Pinar del Río, después que me la duele la pena Comenzamos y por ahí empezó ¿Cuántas agrupaciones te han tenido en su nómina Aramis? Bueno, aquí en Pinar, el Ocumbre, el Ireme, María Elena Lazo Y Obanyoco Y después, bueno, voy a La Habana ¿Qué pasó en La Habana contigo? Hazme un resumen de esas agrupaciones por las cuales pasaste Comienzo con Angelia Fragoso Tuve unos años trabajando con Angelia y viajando Haciendo conciertos en América, sobre todo Sara González, Huaycán Trabajé muchos años con ella también Después tuve contratos en Europa Pero ya como solista, con músicos como Peruchín y así Diferentes tipos de contratos en Europa y eso ¿Cuántos años de carrera? Yo llevo 39 años 39 años ya, es más que un maestro Y me ibas a decir y y yo te interrumpí Ah, y hace 10 años que estoy con Ives C.P.A. la cantante ¿Cómo comenzó ese vínculo con Ives y cómo te ha ido? No, por mediación de un amigo productor que trabajaba con ella Y me abogó aquí a Pinar del Río Yo estaba que en ese momento yo no estaba haciendo nada Yo no conocí a Ives Y una cantante de Pinar del Río me dijo Le pregunté a Ana Cristina Pozo ¿Quién es Ives Cepeda? Y ya me dijo quién era Y entonces tú decidiste trabajar con Ives Y parece que te ha ido muy bien con Ives Cepeda Claro, claro que sí, ¿verdad? Súper cantante y persona Todo el mundo sabe que es tremenda cantante Eso se ve desde lejos Pero detrás del escenario ¿Cómo es Ives Cepeda? ¿Cómo se comporta con los músicos? ¿Cómo es el vínculo de ustedes? De hecho, mi hermana Siempre detrás de mis problemas He tenido problemas familiares últimamente Y ve siempre estar tanto en todo Con mis hijos, todo Y ve, es un amor ¿Qué se siente en un escenario Cuando estás acompañando a esa voz mágica Magistral de la música cubana? Por lo general yo Estos 10 años siempre comparo Porque yo he trabajado con muchas cantantes también Con mucha calidad Pero Ives también tiene un lugar ahí Para mí, una experiencia linda Yo te quiero reconocer toda esa obra En este programa Todo Música Que el país entero lo sepa Que tú eres uno de los grandes músicos de Pinar del Río Porque a veces los músicos pasan, yo decía Sin que se puedan apreciar exactamente Porque forman parte de una agrupación Y siempre estamos atrás Exactamente Pero sin ese sonido que está detrás ¿Qué pasaría adelante, verdad? Entonces felicidades a ti Gracias por haber venido al Centro Argeliers León Y voy a terminar este programa precisamente Con Ibel Cepeda Con un clip Y finalizando el programa de hoy Dando gracias a Elpidio Gómez Director de este centro El Centro Argeliers León Ubicado en la calle Martín número 162 Pueden visitar este lugar Donde en este momento Se presenta una exposición Dedicada al son cubano Entre otros temas No se lo pierdan Y no se pierdan Todo Música Siempre por cortesía de Telepinar En exclusiva para Canal Clave De la Televisión Cubana